Vamos, listo Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme abarcado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Un par de horas Dime, sin pena Solo dime Dime lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar, Johnny? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos Listo Salud, muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol, pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar nada guardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Por lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena, solo dime Dime lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí señor Por ti mujer Salud Vamos, listo Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Por lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superé Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Como te voy a olvidar Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di Que los hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados O lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué Me despegué Me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado No te había superado No me despegué No te había superado Un par de horas, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos, listo Salud, muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol, pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Por lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime 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 lo que quiera Ven Que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Cómo te voy a olvidar yo Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí señor Por ti mujer Salud Salud Listo Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Para no dejarme aguantado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado 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 Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado 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 Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El despedé, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime si Un par de horas 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 La miré, la miré, la miré Estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de 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 horas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!